Hola amigos sean bienvenidos a la guerra 11 y 12 de la temporada 44 temporada que ya concluyó pero no les había, no había tenido la oportunidad de enseñarle lo que son los vídeos bueno la primera guerra, les voy a enseñar dos guerras en este vídeo la guerra número 11 fue contra Salty nos tocó llevar como fue de costumbre en esta temporada Quicksilver que fue de los luchadores que más utilicé en esta temporada y bueno teníamos que bajarnos a esta araña suprema mi estrategia fue súper simple desde el inicio conseguir mis 300 cargas de momentum para poder dejarle lo que es la lentitud pasiva bueno perdón lentitud permanente y así ya no incluso si activaba su invisibilidad con la lentitud podía yo ignorar lo que es el fallo entonces hacía que el fallo fallara ¿no? así que pues la araña sinceramente no es un problema porque es un luchador que tiene muy poca vida por lo tanto lo único que estaba yo ahorita tratando de conseguir es mi lo que es mi velocidad terminal para que así duplicara yo las cargas de latigazos las multiplicara 44 como ustedes pudieron ver ahí a un combo de 3 y pues listo o sea cuestión de que de que terminara perdiendo esa vida y listo finiquitado el asunto ahora teníamos que bajarnos a spot en el siguiente nodo este spot vaya que fue complicado no pensé que se fuera a complicar demasiado sobre todo después de ese buen inicio de la pelea que tuvimos le dejé el latigazo perdón la lentitud para que falle también sus su habilidad de intocable y si lo único que estaba intentando no hacer es tratar de golpearlo muchas veces cuando el intocable está activo para que así no consiga lo que es su dejarme lo que son desventajas en mi entonces a pesar de que pues en teoría no debería yo recibir daño de estas desventajas porque pues por quicksilver se beneficia el nodo global de ataque entonces cuando dejas desventajas en el enemigo pues no tira no recibes daño por desventajas de daño en el tiempo y bueno como ustedes pueden ver aquí estaba yo baiteando el especial 2 del spot hasta que por fin lo tiró después de como 30 segundos ya que me tenía arrinconado y así de que no puede ser como puede ser posible esto ya hasta había conseguido yo lo que es la velocidad terminal estaba a punto de expirar tiro mi especial 2 y listo le quitamos como 80% en total de vida después de esa combinación de golpes y ahora si mis golpes ya podían fallar no tenía desventajas en él porque tampoco tenía la lentitud activa en el spot entonces tenía que prácticamente resetear nuevamente la pelea entonces tenía que derribarlo cosa que no hice o bueno estaba intentando hacer pero estaba más enfocado en quitarle lo que es el intocable tratar de que no active tantas habilidades como tal de él que pudieran complicarse bueno complicar la pelea entonces al final me terminó haciendo parry aquí me tiró el especial 1 yo así de que ay, ay, ay me termina golpeando no eludo bien yo dije ok vamos a concentrarnos ya tenemos la lentitud en él por el nodo de ataque tiro mi especial 2 y vean nada más eso o sea una locura esta pelea al principio ustedes vieron que a pesar de que no fue una pelea ideal logramos controlar bien la pelea y ese último 20% vaya que nos costó nos costó horriblemente la verdad para poder bajar ese último porcentaje pero pues logramos hacerlo pues les digo fue complicadísimo esa última parte la verdad y bueno ahora pasemos a la siguiente pelea era un Dragon Man Dragon Man se beneficia del nodo global también entonces por lo tanto lo que tengo que hacer es derribarlo conseguir lo que es la lentitud y listo una vez conseguida la lentitud ahora conseguir lo que son las desventajas de marchitar en él para que pues no gane poder por su habilidad y en vez de ganar va a terminar perdiendo entonces sinceramente Quicksilver es una de las mejores opciones para bajarse al Dragon Man en este nodo y en cualquier otro en general la verdad entonces aquí ahora nada más estoy tratando de conseguir mi especial 2 tiro mi especial 1 para conseguir mi momentum mi velocidad terminal y ahora sí nuevamente conseguir el especial 2 porque pues quiero duplicar lo que son las cargas de Whiplash entonces tratar de conseguir el especial 2 antes de que termine mi velocidad terminal porque recuerden que eso hace que dupliquen las cargas de latigazos y listo tiro mi especial 2 34 latigazos que se van a convertir en 68 y a partir de 50 se activa automáticamente lo que es la explosión no de los latigazos entonces sí súper sencillo ese Dragon Man ahora tocaba activar preluchas de Odín para bajarme a este Hulkling ok este Hulkling le íbamos a dar con Hood entonces mi estrategia conseguir la invisibilidad tratar de mantener activo lo que es el destino sellado en él una vez se acabe ese indestructible y listo una vez el destino sellado está activo en el Hulkling ya no hay nada de que preocuparnos prácticamente entonces hice que fallaran varios golpes de su especial uno conseguimos cuatro balas de vuelta entonces cuando expiren lo que es la invisibilidad creo no recuerdo que habilidad si la invisibilidad recupero yo lo que son mis cargas de mis cargas hexes mis cargas de bala que permiten aplicarle esas desventajas pasivas a el Hulkling para que luego yo active esa habilidad y exploten súbitamente entonces si aquí tratando de baitear el especial 2 del Hulkling y nada más no lo tira no lo tira yo así que no puede ser se van a activar mis balas y si se terminan activando mis 26 balas ah no wow no me acordaba que hice eso hice la arriesgadiña tiré el especial 3 después de que active wow no me acordaba que había hecho eso ahorita lo vuelvo a ver y digo una locura que loco que loco eso es eso es de locos me arriesgué y pues dio frutos la verdad así que pues que chingón que chingón ahora pasemos a la siguiente pelea teníamos que bajarnos a GOR le digo casi ya no me acuerdo mucho de las peleas porque estas peleas las hice hace porque van de semana y media de hecho estaba yo en de viaje por lo del torneo que se suscitó entonces si ya tiene bastante tiempo bueno en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a GOR en el siguiente nodo GOR está en el nodo de que tengo que derribarlo para quitarle la protección por lo tanto es un poco complicado la verdad entonces lo único que tengo que estar pendiente es tratar de mantener lo que es mi destino sellado activo para que no consiga ninguna mejora a él vaya yo acumulando lo que son mis cargas de bala si aquí tratando de tirar el especial 2 cuando la invisibilidad está activa para que le vaya robando poderes también entonces aquí baiteo el especial 2 trato de que no se pierdan lo que son mis cargas de bala que es prácticamente mi daño entonces si tratar de no derribarlo con golpe fuerte hasta que la protección esté abajo entonces aquí ya tengo 30 cargas aquí le iba a intentar hacer el golpe fuerte pero tiro justamente el especial 1 yo así de que justo cuando no quiero que tire especiales los viene tirando entonces aquí dije voy a tener que volver a derribarlo con un especial y luego activar las balas entonces tiro mi especial 1 para quitarle esa protección activo mi invisibilidad y listo mi golpe fuerte dije no se murió entonces lo que restaba era seguir golpeándolo mientras el destino sellado esté activo no pasa nada entonces listo esa pelea ahora la última pelea que teníamos en esta guerra era bajarnos a este Wong en el nodo de Falter ok no me curé al full porque la verdad no lo vi necesario y esta pelea es súper sencilla siempre como ustedes pueden ver mi estrategia es derribar al enemigo al inicio para poder conseguir esa ventaja verdecita que ustedes pueden ver esa ayuda que con los golpes cuando eludas etc etc consigas rápidamente lo que es tu momentum que ese momentum va a servir prácticamente para que puedas conseguir la velocidad terminal y una vez ya conseguida la velocidad terminal como ustedes saben duplicas las cargas de latigazos que consigues cuando usas el especial 2 entonces si tengo la lentitud activa por lo tanto a pesar de que me deje desventaja de fallo no van a fallar mis golpes ya conseguimos lo que es la velocidad terminal entonces 23 24 wither latigazos estoy intentando conseguir un poquito más para que cuando tire mi especial 2 aquí listo 54 cargas de latigazos voy a conseguir y ahora si se va a activar esas latigazos y listo finiquitado ese Wong y bueno ahora si pasemos a la siguiente guerra en la siguiente guerra les digo les muestro esta esta este video dos guerras queridas porque no hicimos tantas peleas en esta guerra de hecho originalmente nada más me tocaban cuatro peleitas dos en la sección uno y dos en la sección dos no me tocaba ningún mini jefe entonces dije bueno para que voy a hacer un solo video entonces es mejor y bueno entonces mi estrategia aquí era contra este jabo me mandaron ya sea con nimrod o con warlock preferí la verdad ir con nimrod porque no lo sé la verdad me gustaba tenía tiempo que no utilizaba nimrod entonces mi estrategia era simple y sencillamente mantener ventajas de robustez para que cuando se active lo que son las desventajas de plasma pues no reciba yo daño ok tienen que tener muchísimo cuidado porque todos los golpes de nimrod son energéticos por lo tanto la plasma de jabo se va a activar constantemente y bueno siempre y cuando mantengan las robustez activas no hay ningún problema y como ustedes pudieron ver bajamos a ese jabo sin problema alguno y ahora en el siguiente nodo teníamos que bajarnos a nova nova active preluchas de odin si bien no las ocupaba aquí la verdad las active porque las iba a necesitar en otras peleas entonces aquí este nova no recuerdo si se complicó creo que no la verdad entonces estoy constantemente consiguiendo cargas de hexes mis balas porque nova consigue constantemente ventajas por lo tanto puedo ir anulándolas cada vez que lo anulo pues las voy a recuperar también entonces aquí tiro mi golpe fuerte tengo 27 cargas entonces dije nah no vamos a recuperar más es suficiente la verdad y listo bajamos ese nova sin problema y ahora teníamos que bajarnos a abominación inmortal que era el segundo nodo en el que teníamos que utilizar a nimrod les digo originalmente nada más me tocaban 4 peleitas en esta guerra y pues bueno nimrod es inmune a veneno y hemorragia por lo tanto pues no voy a recibir ninguna desventaja de veneno que mayormente el abominación inmortal te deja venenos por lo tanto soy inmune no pasa nada lo único que tengo que tener cuidado es de su especial 3 porque pues como ustedes saben el especial 3 deja una toxina entonces esa toxina nadie es inmune por lo tanto si aquí tiro mi especial 2 porque estaba a punto de conseguir mi especial 3 quería conseguir mi mi ventaja naranja porque hago más daño pero dije bueno no pasa nada igual casi 60% que le quitamos de vida en esa pelea vuelvo a tirar mi especial 2 y pues no logró morirse porque pues bueno ustedes saben abominación inmortal es un tanque amigos es un tanque tiene muchísima resistencia tanto energética como física creo entonces al final lo bajamos sin problema alguno ahora toca bajarnos la última pelea que nos tocaba era contra este hulkling que por cierto tenía maestrías suicidas activas entonces así que bueno va a ser incluso más fácil aquí yo dije ya sabes que me da igual que consiga ahora sí que sí que que pierda yo mis cargas porque pues no voy a utilizar más a hud o bueno eso quería yo entonces aquí tiro mi especial 2 le dejo el destino sellado antes que consiga el indestructible y digo la verdad no creo que sea problema alguno tengo 31 cargas de balas entonces vuelvo a tirar mi especial 2 tengo 17 cargas espero para que venga hacia mi y listo no sé por qué no tiré mi golpe fuerte ahí pude haberme ahorrado esa parada pero pues al final lo bajamos sin problema alguno y les digo era mi originalmente era mi última pelea pero mi compañero mandó a un Dr. Dun contra un Gor y dije no esta guerra está cerrada tengo pre luchas de Odín estoy seguro que puedo hacerlo le dije entonces dije déjamelo a mí yo me bajo a ese Gor entonces en esta este nodo es el nodo de Hazard ok qué es lo que hice tratar de golpear al Gor lo máximo que se pueda en el modo de alto voltaje y con el modo de hemorragia tratar de no golpearlo tanto de todas maneras tengo la maestría maxiada de coagular y la que le sigue también tengo dos puntos entonces incluso en el modo de hemorragia no me preocupo tanto el tener que golpearlo entonces sí vean una hemorragia y ni siquiera me estaba quitando tanta vida entonces sí aquí Baiteo el especial 2 sin problema alguno mantengo el destino sellado activo en el Gor no estamos perdiendo tanta vida porque como les dije tengo resistencia a lo que es el alto voltaje no recibo tanto daño y vean nada más qué preciosa pelea estamos haciendo tiro mi especial 2 nuevamente y ahora sí me deja dos hemorragias vean no estoy perdiendo casi vida entonces activo mis balas y listo ese Gor última pelea que teníamos y pues bueno los resultados amigos los resultados de esta guerra bueno de las dos guerras las dos guerras las terminamos perdiendo la primera contra Salty Salty una alianza increíble dos bajas nada más dieron contra nosotros y pues bueno nosotros ya sabíamos que esa guerra estaba perdida entonces dijimos ¿sabes qué? pues bueno vamos a jugarla de todas maneras hicimos unas muy buenas peleas y pues bueno ahora pasemos a lo que es la siguiente guerra que era contra JA mi ex alianza como ustedes saben nada más déjenme que se pare se acabe el tiempo si esta guerra estuvo más cerrada amigos como ustedes pueden ver nosotros terminamos muriendo 8 veces ellos 6 veces de hecho creo que al inicio de la guerra llevamos muy buena ventaja íbamos ganando 2 a 0 creo pero de ahí pues empató la guerra entonces al final terminamos muriendo nosotros 8 ellos 6 y pues fue una guerra muy cerrada casi casi la ganamos teniendo en cuenta que nosotros bueno aquí no somos tan tan fuertes pero pues bueno tratando de mejorar poco a poco entonces al final terminamos perdiendo las dos últimas guerras no pasa nada y pues bueno amigos ya saben que si les gusta este tipo de videos pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno esperen en el próximo video que es la apertura de nuestro cristal del titán creo si y aparte también la apertura de premios a ver que tanto nos dieron en la apertura así que pues bueno amigos los espero en el siguiente video y pues bueno cuídense mucho bye